Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Carreño, diseñador web especializado en WordPress y Elementor y en el vídeo de hoy te voy a enseñar todo lo referente al widget, a la herramienta de vídeos en Elementor y cómo puedes insertar estos vídeos y configurarlos a tu gusto en tu página web. ¡Vamos al lío! Herramienta vídeo. La herramienta vídeo nos sirve para añadir un vídeo a nuestra página web. Para añadir un vídeo aquí tienes la herramienta y simplemente tienes que arrastrar y soltar hasta el sitio donde quieras poner tu vídeo. En esta herramienta puedes poner vídeos que sean de YouTube, de Vimeo, de Dailymotion o alojados en tu propio servidor. Dependiendo de dónde venga ese vídeo, pues tú aquí marcas una opción u otra. En nuestro caso el nuestro es de YouTube, por lo que lo voy a dejar en YouTube. Aquí tendrías que poner la URL del vídeo que quieres publicar. Vamos a poner a Pedrerol aquí a tope. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Y cojo la URL esta que aparece en la parte de arriba del navegador, pongo aquí y como ves ya se me ha puesto aquí Pedrerol, Mbappé, Balboa, Roncero y todos. En esta opción puedo establecerle si quiero que el vídeo empiece en un momento concreto, se lo tengo que decir en segundos, ¿vale? Y también le puedo decir si quiero que el vídeo acabe en unos segundos concretos, que no se reproduzca todo el vídeo sino que la finalización sea en el segundo que yo quiera. Si nos vamos un poco más abajo tienes las opciones de auto reproducir. Esto quiere decir que cuando se cargue la página el vídeo se reproducirá automáticamente sin que el usuario le tenga que dar al play. A mí esto no me gusta, personalmente a mí esto no me gusta, pero bueno, si lo quieres pues ahí lo tienes. Si marcas esta opción de silenciar directamente el vídeo estará silenciado cuando, aunque el usuario le dé play, ¿vale? Como ves el vídeo estará silenciado automáticamente. La opción de bucle significa que si la marcas y el usuario reproduce el vídeo automáticamente cuando acabe el vídeo se le va a volver a reproducir el mismo vídeo desde el principio. En la opción de controles de reproductor si la tenemos marcada es mostrar cuando el usuario dé play, ¿vale? Pues le van a aparecer las opciones del reproductor de la plataforma en la que estemos, YouTube, Vimeo o la que sea. Si no queremos que estos controles se muestren pues te marcas esta opción, ¿vale? Y como ves cuando reproduzco el vídeo ya no me salen esos controles del reproductor de YouTube. La opción de marca modesta nos la saltamos porque no sirve para mucho. Y la opción de modo privado si la marcas lo que te estarás provocando con esto es que YouTube no recoja las estadísticas de las visualizaciones que tiene tu vídeo o de las impresiones que tiene tu vídeo a través de tu página web a menos que el usuario sí que le dé al play y reproduzca el vídeo. Entonces en ese caso ya tendrá en cuenta tanto la impresión como la visualización. Y aquí también podemos decirle que cuando se muestren vídeos sugeridos al final del vídeo pues que si queremos que sea cualquier vídeo de la plataforma en la que estemos o del canal de vídeo actual. Lo normal es que marques esta opción para que sigan viendo vídeos tuyos. Y además tenemos una opción aquí llamada superposición de imagen en la que si la marcamos podemos establecer para ese vídeo una imagen concreta previa y de ese modo no estará cargando el vídeo, cargará la imagen y solo cuando el usuario pulse en el play pues el vídeo ya se cargará. Esto la verdad es que está bastante bien para optimizar el tiempo de carga. Lo mismo pasa con carga diferida. Yo te recomiendo que lo marques porque así solo se cargará en el momento que el usuario esté en esa parte de la web. Le puedes decir si quieres que se vea en esa imagen un icono de reproducción o no. Lo normal es que lo tengas marcado en sí para que se vea que es un vídeo y no una simple imagen. Si marcas esta opción, la de caja de luz, esto lo que vas a hacer es que si yo pulso me sale el vídeo en una ventana como una ventana emergente. En las opciones de estilo la herramienta vídeo también tiene algunas peculiaridades como la relación de aspecto. Le podemos decir qué aspecto va a tener el vídeo si queremos que sea 4 tercios, 16 novenos o otro formato. También tiene opciones de filtro CSS al igual que sucedía con las imágenes. Por supuesto también podemos darle color y estilo a lo que es el icono de reproducción en el caso de que hayamos puesto una imagen de superposición. El tamaño por supuesto del play, que sea más grande, más pequeño. Y por supuesto también podemos establecer todo lo relativo a los colores de la caja de luz en el caso de que hayamos elegido esa opción. Podemos seleccionar que el color de fondo de la caja de luz sea uno u otro, el color de la interfaz pues también podemos decir que sea uno u otro, etc. El ancho del contenido le podemos decir que si es más ancho o más estrecho. Y esto es lo relativo a la herramienta de vídeo. Por cierto, si este vídeo te ha gustado no puedes dejar de ver otro vídeo increíble que he hecho referente a todas las herramientas básicas de Elementor, una por una, explicadas una por una y bueno pues lo dicho, si este te ha gustado, ese te va a encantar. Te lo dejo justamente por aquí, ¿vale? Y por aquí te dejo el enlace a otro vídeo de otra herramienta. Nos vemos muy pronto para seguir creando la web de tus sueños. ¡Chao!